Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Abrígate mujer que se hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y sonríete Que no sospeche Que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta Y conmigo Y conmigo Y conmigo Yo soy yo